El 18 de octubre del año 72 un físico crea lo que conocemos como el primer videojuego. Pong marcó un hito en la historia de nuestra sociedad, los videojuegos han evolucionado de una manera impresionante. Hoy los videojuegos se muestran de muchas formas y en muchos formatos, los tipos y los géneros ya se cuentan por cientos, si es que no por miles. En esta pequeña sección trataremos de explicar de forma muy precaria, poco exacta y bastante somera, de dónde carajos salieron los títulos que conocemos, recordamos y jugamos con tanto cariño. Ciertamente los videojuegos son una de las formas de entretenimiento más recientes de nuestra sociedad. Las películas, la actuación, los juegos de mesa u otros tipos de arte ya llevan muchos siglos, aunque desde la salida de Pong no llevamos ni siquiera 90 años. Hay bastantes videojuegos que llevan sus orígenes en juegos que eran llevados a cabo antes de manera análoga. Los tableros y otros sistemas son un ejemplo de ellos. Y un género que tiene este ejemplo son los RPG. Este género tiene sus inicios desde los años 70 con una variedad de títulos de historia. Pero como siempre, tengamos unos momentos. A no ser que seas un friki enfermo que no salga de su casa como yo. Hay cosas que no sabes y que vamos a tomar paso por paso, así que dividiré el video en las siguientes secciones. Que es, sus orígenes y su desarrollo a lo largo del tiempo. Así que toma asiento, busca un bocadillo y disfruta del juego. O de los juegos en este caso. El RPG o Role Playing Game permite la encarnación o tomar el rol de un personaje que atraviesa una odisea, principalmente fantástica. Progresando con el paso del tiempo dentro del juego en función de las acciones del jugador. Ya sea por la evolución propia o por el equipamiento de objetos. En Albion Online, eres lo que llevas. Armas o bonificaciones gracias a las cuales te vas haciendo más fuerte. Cabe recalcar que no hay ningún guión a seguir al 100% ya que la mayoría de su historia se basan en las decisiones del jugador. Y en la mayoría de los casos esto es una definición muy básica, pero no servía para entender el concepto que abarcan los RPG. A finales de los años 60 la vida era bastante aburrida. Ya sabes, escuchar radio, trabajar de hora seguida y pensar en cómo en los años 2000 la gente tendría sus garajes en los techos. Ya sabes, lo típico. Hasta que un sociólogo en una universidad de Boston, claro que sí, United States, amigo, creó un sistema de aprendizaje basado en la interpretación de personajes en una época determinada. Esto con el fin de enseñar aspectos de política, habilidades de comunicación y de la sociedad antigua. Llamándolo de esta forma los Simpsons o simuladores de sociedad. Y claro, no es que antes no existieran estos formatos. Por ejemplo, en la Europa del siglo XVI se presentaban grupos de actor ambulante. Por las ciudades que hacían lo que se conocía como COMETIA TEL ARTE. Una especie de teatro improvisado, pero no fue hasta que este sociólogo llegó que se le etiquetó con una nueva categoría. Pero volvamos a los años 60. Hasta entonces los juegos de mesa que habían eran pequeños juegos donde interpretaban algo específico o concreto. Un ejemplo son los wargames, pequeños juegos que presentaban un escenario de guerra en conflicto con dos ejércitos. O juegos que personificaban a personajes en específico sin desarrollo. Pero no fue hasta el año 1974 con la salida de Dungeons & Dragons que se generaron los RPG tal y como lo conocemos hoy en día. Sentando las bases del rol moderno, siendo un juego que en primeras instancias solo tenía que usar un lápiz y un papel. Y un par de dados para que tu historia fantástica diera lugar. Pero llegó el friki de turno que dijo, esto podría ser digitalizado. Y así empezó la carrera por la digitalización. A primera estos juegos eran para grupos pequeños establecidos en minúsculas redes de intranet universitarias que hacían estos primeros intentos de juego. Llevando a cabo de forma muy precaria un ejemplo de RPG que fue The Game of Dungeons. Aunque se le conoce más por DND, que era el archivo ejecutable del juego y que hacía una obvia referencia a Calabozos y Dragones. Del formato físico. En un sistema de intranet llamado Plató que era el que ejecutaba todos estos títulos. Teniendo una versión bastante arcaica y como se esperaría de los pioneros de un género en esos años. No presentaba más que movimiento con las teclas A, W, D, X, además de sus diagonales. Con el tiempo este hobby fue evolucionando al tal punto que cada universidad tenía su propio RPG para sí misma. Esto se mantuvo hace una década y el formato no cambió mucho visualmente. Mientras tanto la industria de los videojuegos ya se mostraba como un producto comercial. Y las primeras luces para generar proyectos e ideas estaban surgiendo. Junto con francesquicias como Nintendo, que aún ni se asomaban en la realidad. Y los juegos en la microcomputadora ya tomaban algo de forma. Claro, no es mucho el cambio, pero es algo considerable. Y formó la base de lo que consideramos nosotros ahora un RPG a nuestros días. Esto con títulos como Ruge, Ultima o Wizardry. Muchos consideraban que estos juegos fueron los primeros que se comercializaron, siendo los primeros precursores del RPG occidental. Porque sí, hay variantes, pero hablaremos de eso después. El primer juego de consola registrado es Dragon Stomper, lanzado para el Atari 2600 en el año 1982. Suponiendo un punto de partida para las consolas. Hay debate en si este u otro juego coetáneo son los impulsores del RPG, siendo el otro Bokozuka Awards, lanzado solo un año después. Siendo mucho más atractivo y agradable que Dragon Stomper. Pasado el tiempo el mercado se empezó a expandir. Cada vez eran más los países que disfrutaban de las maravillas del RPG. Hasta que todo cambió cuando la nación de Japón atacó. Siendo esos mismos los que venden ropa interior usada. Sí, esos mismos. Dando paso a una división en el género. JRPG o WRPG. Japanese o Western, respectivamente. A decir verdad, no es necesario subdividar el género, pero hay diferencias sutiles que son bastante claras. Normalmente los JRPG tienen personajes más jóvenes, con colores más brillantes. Y poderes mucho más estridente en contraste con sus contrapartes occidentales. Aunque algunos afirman que los JRPG mostraron una mayor profundidad en sus argumentos e historias. El RPG en Japón causó furor. Y no tardó mucho en ser uno de los géneros más jugados en Oriente. Y con la salida de la NES, en el año 83 el hardware ayudó a los desarrolladores a echar a volar su imaginación. Sacando títulos como Dragon Quest en sus consolas. O en el año 86 el primer Final Fantasy. Salvando de la bancarrota Square, empresa desarrolladora del juego. Y quedando como un antes y un después dentro de los videojuegos. Marcando los años 80 como la era dorada de los RPGs. Pero esto no duraría mucho. Hay críticos que afirman que en los años 90 el género RPG como se conocía perdió fuerza. Y se fue perdiendo. Ramificándose en varias ramas o subgéneros. Además de ir perdiendo terreno con otros estilos como los oldos shooters o los juegos de plataforma. Retomando fuerza nuevamente a principios del año 2000. Pero eso ya es para otro video. Con todo lo que vimos ya sabemos en su mayoría lo que hay que saber de los RPGs. Pero ahora la duda es... ¿Qué títulos del género hay ahora o han salido en el último tiempo? Las sagas o juegos que se me vienen a la cabeza son Persona 4 Golden o Persona 5 Royale. El 4 ya salió en PC. Video de noticias en el canal. Y el 5 está en Playstation. Trails of Mana. Westerland. Iron Danger. Minecraft Dungeons. Que sí, es un RPG. Element Space. Una gran variedad de juegos que tratan de volver al clásico RPG. Y que hasta ahora han tenido un buen recibimiento por parte del público. Los videojuegos tienen muchas historias detrás. Muchas de ellas desconocidas para las nuevas generaciones. Y es interesante dar un vistazo para ver cuánto hemos avanzado en los últimos años. Pasando de esto a esto en un periodo de tiempo realmente corto. Espero que este video les haya gustado. Si hay algún dato que me faltó o algún juego que no mencioné. Por favor deja tu aporte en la caja de comentarios. Si te gustó y quieres ver más contenido suscríbete. Y dale a like para tener más videos así en el canal. Eso fue todo. Nos vemos en lo próximo que se me pase por la pantalla. Un saludo. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.